Mil zanjuditas tadeo, te traigo lo que te debo, estas flores y una banda Gracias por cuidarme tanto, por bendecir mi trabajo y a todos los de mi casa Gracias por siempre escucharme y por darme tanto, pa' mi eres un santo que es muy milagroso Y en este día de tu santo, por eso te canto, espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca porque tú eres el patrón de casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que la fe en ti sentimos y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras, las flores y bandas, te cumplo mi manda como en cada año Y mientras yo siga vivo mi fiesta contigo cantando, te pido me sigas cuidando Muchos tenemos problemas y tú como siempre con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias Sancurrita, recibe estas mañanitas, hoy de 28 de octubre Te doy las gracias, glorioso Sancudas Tadeo, y prometo nunca olvidarme de este gran favor Honrarte siempre como mi patrono y siempre fomentar tu devoción Siempre que salgo al trabajo, en ti me encomiento y gracias a ti salgo victorioso Vas por mi agua donde sea y así en mi cartera, también en mi piel me tatué tu rostro Mis San Juditas Tadeo, te canto y te ruego bendice mi vida, también mi trabajo Gracias por lo que me das, por lo que me quitas y por protegerme de todo lo malo Muchos tenemos problemas y tú como siempre con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias Sancurrita, recibe estas mañanitas, hoy de 28 de octubre Hola que tal amigos y amigas, pues bueno ya estamos ni más ni menos que a 30, 30 de octubre del 2023 Pues bueno seguimos, seguimos en estos bonitos festejos en honor a nuestro santo patrono San Juditas Tadeo, el día de hoy llevamos hasta sus pantallas estas imágenes Desde el rancho La Memela, pues bueno aquí también se venera a San Juditas Tadeo Y hoy estamos por acá en casa de la familia Zúñiga Yañez, acá con don Apolonio Y con toda su familia, desde aquí estaremos transmitiendo este bonito festejo Y esperamos que todos ustedes nos acompañen y compartan nuestras tradiciones El día de hoy nos están acompañando la danza de San Antonio y la danza del porvenir Pues bueno amigos nuestros, esperamos que todos ustedes estén muy al pendiente Y nos envíen sus saludos, sus comentarios, porque los estaremos sacando al aire Amigos nuestros, pues mi agradecimiento enorme para nuestros patrocinadores Para Rey Calderón, también para Martín Zúñiga y para Mari Calderón Para la familia que está por allá radicada en Florida Hasta allá se va el saludo enorme, un abrazo Gracias por traer las cámaras de Cabo y Palabando Un ratito hombre, vamos a estarles transmitiendo un ratito de este bonito festejo Y por supuesto, pues van invitando a todo el público para que compartan Compartan esta bonita transmisión Porque son las costumbres, son nuestras veneraciones Y pues bueno, el día de hoy seguimos implorando a San Juditas Tadeo Por, pues bueno, por todos nuestros seguidores Por todas las familias que día con día nos están siguiendo Y por supuesto agradeciéndole enormemente por todos Por todas las bendiciones que nos regaló a lo largo y ancho de este 2023 Suplicando que nos proteja, nos cuide a todos Con bastante salud, sobre todo en este venidero 2024 Amigos nuestros, aquí arrancamos Acompáñenme, soy Javier de la Torre Y esto es Cabo y Palabanda Bueno mis amigos, en esta bonita velada vamos a arrancar Llevándoles hasta sus pantallas La danza que ya está por acá La danza del porvenir, la danza de a pie Hoy ya están por acá estos muchachones preparándose Y pues bueno, que San Juditas Tadeo les cuide sus andares Porque estos muchachos andan danzando por donde quiera Pues bueno, bienvenida a la danza, a la danza del porvenir A este rinconcito de nuestro lindo México La danza de San Antonio, de aquí de San Antonio De aquí cerquita también nos acompaña el día de hoy Quiero presentarles la capilla de San Juditas Aquí en el día de hoy estamos venerando y agradeciéndole Por todas sus bendiciones Aquí en el rancho La Memela Y desde aquí, pues bueno Suplicándole a San Juditas Tadeo Me los cuide y me los bendiga A todos, a todos los que siguen esta página Y bueno, a toda la gente de nuestro lindo ciudad del maíz De todo San Luis, de todo México y la Unión Americana Saludos sea para el amigo Jaime Tobar Para Ari de la Torre Dice saludos para las muchachas de la danza del porvenir Por acá también tenemos el saludo para Kevin Andrade Para mi amiga Josefina Campos Que nos acompaña Transmisión tras transmisión desde Matehuala Para Mari Calderón Ya estamos en vivo Mari Gracias por invitarnos Ayúdenme a compartir esta transmisión Con toda su familia Con toda la gente de aquí del rancho La Memela Saludos para Felicitas de la Cruz Blanco Claro que sí, ahí están los saludos para Felicitas Amigos nuestros Saludos para Fernando Barrón Para Don Polo De parte de su nieto que está por allá en Monterrey Para Alejandro Edwin Galaviz Y pues bueno, saludos para Roel Hernández Que se reporta desde Houston, Texas La gente delincada Claro que sí Pues bueno, por aquí Venerando a Santuritas Tadeo Ya pasó, ya pasó el primer día Fue el 28 Pero como todos ustedes saben Muchas familias lo veneran Pero nos hacen falta danzas Nos hacen falta músicos para las mañanitas Ya que pues para el día 28 Todo mundo anda ocupado Así es que pues bueno Gracias a esta familia Que no pasa desapercibido este año 2023 Y hoy 30 de octubre Les siguen dando gracias Gracias a Santuritas Tadeo por todas Sus bendiciones Saludos para la gente del Olivo Para Doña Alejandra que anda por acá de este lado Para la gente del Porvenir También se vinieron por acá acompañándonos Gracias por estar aquí acompañándonos Este bonito día Aquí me trae San Juanitas Seguimos, seguimos con las fiestas de San Juanitas Usted arrancó desde el 27 No, desde el día 4 Desde el día de San Francisco Aquí la memela Ándele La pendeja es el día 15 ¿Quieres? El 27 en San Antonio Y hoy aquí Y les digo No traen una máscara Para que no digan que aquí ando No, qué bonito ya Hay que acompañar Hay que acompañar Es muy bonito Saludos para la gente del Porvenir Para todos los Martínez Ánimo Pues bueno Para toda la gente que se vino De Adel Porvenir Que hoy nos acompaña Para Doña Andrea Que también anda por acá Y pues bueno Para todos los muchachos Que así van a hacer su presentación El día de hoy Por acá anda Edgar Por acá anda Mari Los que encabezan Esta bonita danza Danza En honor a la Santa Cruz Hoy danzándole A San Judito Estadeo En casa de la familia Zúñiga Yáñez Bienvenidos amigos nuestros Solo sea para Mari Calderón Dice que también Su nieta Para allá está viendo La transmisión Claro que sí Esta le vamos a comentar Para Alan Pintor Dice saludos Para Liz Para Leo de Silva Dice para Martín Santos Que se encuentra en Pensilvania Para Bodio Santos Vámonos Acá el saludo Para Fernando Barrón De parte de Ahí dice para Paulina De parte de Fernando Para Nena Méndez De parte de Ari Para Luis La gente Luisiana Para Luis Vásquez Para Giselle Torres Dice para la danza De San Antonio Para Cotoya Para Cotoya Para Coyota Además de la manzanera Claro que sí Bueno mis amigos Acá me dicen que le diga Acá Doña Alejandra Que su nieta La está mirando Hola mi niña hermosa Los quiero mucho A mi niña Y a mi niño también A mis hijos A mis hijas A mi hijo Que reciban Un fuerte abrazo De parte de mí Y muchos saludos Y saludos A todos nuestros familiares Que nos están viendo Y pues bueno Todas las personas Que nos están viendo ahorita Que reciban muchos saludos Y muchas bendiciones Gracias Gracias Ándele Claro que sí Que bueno Por acá de este lado Amiga También mándenmele saludos A la gente Un saludo A toda la gente Que se venga Y a la fiesta De aquí En San Julita Estadreo Claro que sí Ándele Ahí están los saludos Muchas gracias A toda la gente Que nos está acompañando Por acá estará La gente del Porvenir Que se vinieron Gracias por andar Por acá Anda contenta oiga Claro ¿A quién viene acompañando? A la danza Traemos la danza Ah muy bien ¿Quién de ellos Es su muchacho Su muchacha? Es el de Adelar Edgar Ah Edgar Edgar ese De adelante Bueno pues muchas gracias Por estar aquí Y pues bueno Muchas bendiciones Para toda su familia Bueno por acá A toda la familia De Don Polo Sus hijas que están En Monterrey Ah claro que sí A sus hijas Sus nietos que están Por allá Y su hijo Que es Martín Zúñiga Mi yerno Y pues también Saludos a Mario García que es mi Mi yerno Mi nieto Mario García Cedillo Y bueno Juego a todos Todos los que lo están Vemos toda la gente Del porvenir Allá para la familia Rodríguez Que también anda Acompañándonos Saludos a los guerreros Hoy también se viene La familia Guerrero La gente por acá De San Antonio Los de casa Que están acá Acompañándonos Gracias señores Hoy estamos de fiesta Aquí acompañando A San Juditas Para todos Para Monterrey A ver para quien Oiga para quien Para Daniel Zúñiga Mercedes Barrón Ajá Roberto Castillo Para la familia Zúñiga de Castillo Para todos Los Zúñiga Sí Vámonos Pues bueno Saludos enormes Por acá está conectada Mari Mari Calderón Por acá Les están mandando Muchos saludos Dice para el jefe De la casa Dice para el jefe De la casa Hola Saludos Saludos De Monterrey ¿Cómo estáis bien? Bueno Para la gente De Monterrey Claro que sí A Rosita Y a Candelaria Ah claro que sí Y a A Saray A Saray También le mandamos Saludos A mi cumpi Y a todas Las familias Que tengo yo Allá Allá Los tengo A todos Para Lupe ¿Y quién más Me dice? Para Sara Y Rosita Y Candelaria Rosita Candelaria Víctor Alfonso Víctor Alfonso Que cómo están Muchos Ellos dónde están Oiga me dicen Monterrey En Monterrey Oiga y en Estados Unidos ¿Quién anda? ¿Quién anda? A ver dígame Ah no allá anda Abigail y Mercedes Ah Abigail y Mercedes Sí allá anda Tiene nietos Por allá también Oiga Sí Ellos tienen familia Yernos y todo ¿No eras? Sí Uy qué caray Bueno Pues allá están Todos Ajá fíjese Fíjese qué bonito Desde aquí les mandamos Que estén bien Que yo estoy bien Eso Sí porque aquí estoy sola Pero ando muy bien aquí Qué bueno Aquí nomás está usted Y su esposo No tengo esposo Usted sola Usted solita Usted cómo se llama Luisa Barrón Luisa Ah mire por acá Dice Horacio Maldonado Saludos para la tía Luisa Horacio Maldonado También oiga Mercedes Barrón Saludos para Luisa Ya la vieron doña Luisa Para toda su familia Ya me vieron Ya la vieron Aquí estoy Qué bueno que está contenta Estoy a la fiesta Qué bonito Sí me ha gustado tenerla aquí Y bueno Deseamos que se la pasen Muy bonita Qué bonita Sí Gracias ¿Tienes para acá? Sí amigo ¿Dónde está Don Polo? Don Polo Mándeme de saludos A toda su familia Don Polo Sí Que mande saludos Para toda la familia ¿No? Que mande saludos Para la familia Para sus hijas De Monterrey ¿Dónde es familia? Para sus hijas Para sus hijas Para Lila Para Blanca María de Jesús Sí María de Jesús Ya te están viendo allá Ya te están viendo María de Jesús Irene ¿Dónde está Galila? ¿Dónde está Galila? ¿Dónde está Blanca? ¿Dónde está Luquita? ¿Dónde está Luquita? El hijo de él El hijo de él está en el otro lado Para Martín Hasta el otro lado Sí Pero acá me llegaban Los saludos Dicen para Hipólito De parte de su muera Mercedes Barrón Sí Por aquí se reporta Mercedes Mandándoles los saludos Para don Apolonio De parte de Mari Calderón Saludos Muchos saludos para todos ustedes Qué bonito que tengan ahorita aquí La ganza Aquí estamos todos Nos somos primos Ah, muy bien Aquí estamos La familia Qué bonito Él es mi primo Y aquí estamos ¿Usted, amigo, cómo se llama? Se me pasó tu nombre Hipólito Zúñiga Hipólito Zúñiga Ah, pues bueno Ahí están saliendo los saludos Sí Para don Hipólito Ahí de parte de De... Por acá me dice Mercedes Barrón Sí Ajá Bueno, muy bien Entonces Usted es Hipólito Y usted a Polonio Así es Sí Fíjese nada más Polo norte Polo sur Oiga, pues Y a los dos les dicen polos Sí ¿Verdad que sí? Oigan Antes no se confunde la gente Aquí en el rancho Pues sí Bueno, con uno que viene ahí fuera No, él es Zapa Él es Zapa Aquí en el rancho Me conocen por Zapa Ah, por Zapa Fíjese Sí No Así está más fácil Sí Y a Zedón ¿Cómo le dicen? No, no va Polo Polo Ah, muy bien No, pues así está más fácil Sí Qué bueno, oigan Me da gusto saludarlos Por acá Les saludos para don Polo De parte de su nieto Tadeo Está por allá en Monterrey Es al Monterrey Sí Bueno, aquí está Aquí está don Don Polo Muy contento Viendo la danza del porvenir Así es Vamos a seguirle por aquí Un ratito Esta regreso con ustedes Señores Pues bueno Ya así Ya está más fácil Por acá Este Con don Apolonio Con don Hipólito Pues bueno Con toda la familia Que hoy está de fiesta Aquí En el rancho La Memela Aquí estuvimos En su fiesta patronal En la fiesta De San Francisco De San Francisco Hoy regresamos a la fiesta De esta bonita casa Donde veneran A San Juditas Tadeo Pues bueno Continuando con las festividades En honor a San Juditas Tadeo Ya hoy 30 de octubre Pues bueno Por acá nos encargan En el saludo En el saludo Para don Polo Andele don Polo Le manda saludos Por allá Su nieta Ailí Zúñiga Sí Ailí por allá Reportándose Con un saludo Para don Polo También Mari Calderón Y pues bueno Toda su familia Que está por allá En Florida Desde Florida Le están mandando Muchos saludos Andele Saludos a todos Para don Polo Para don Apolonio Y pues bueno Para toda la familia Acá para don Hipólito También Y para doña Luisa Les mandan saludos A los tres Para que no se sienta nadie Gracias Pues bueno Mis amigos Esta es la danza Que viene De allá Del porvenir Hoy participando Aquí en esta bonita fiesta Y por acá Vamos a mandarle saludos A Caro Llamas Buenas noches Carito Saludos para la gente De León Guanajuato Para Francisco Collazo Saludos para Dora Huerta La gente que está en Houston Claro que sí Allá para Mi compa Enrique La Torre Saludos a toda la gente De La Memela Ánimo, ánimo Viejón Allá para Juan Cedillo Dice para su esposa Mónica Trejo Y para todos Sus familiares De Buena Vista Vámonos Y había un saludo Dice para doña Alejandra De parte de Chelly Acá está doña Alejandra Allá le manda saludos Chelly Ya ven Aquí anda doña Alejandra Pues bueno De verdad Esta señora Se va a ir al cielo Me quiero juntar con ella A ver que se me pega Porque de verdad Donde quiera No la encontramos Puras piezas patronales Que todas acompañan Viene y Trae sus oraciones También Por supuesto Pues es de la gente Que vale la pena Seguir su ejemplo No que luego nos juntamos Con cada gente Ya De verdad De verdad Hay que juntarnos Con gente Como doña Alejandra Donde están T Respirada Pues es de la misma Tres Tres Más Más Saludos para Esperanza Flores Saludamos a saludar a Margarita Duque Maldonado Saludando a Don Polito Zúñiga Duque y a toda la familia Bueno, pues muchos saludos para Don Polito Vamos a saludar por acá también Vámonos, muchas gracias Mari Bravo, bueno, fuerte el aplauso Vamos a desentumirnos las manos Vamos a aplaudirle a esta bonita danza Del señor del amparo Que viene directamente desde El Ejido del Porvenir Pues bueno, gracias, gracias a nuestra amiga Mari Calderón A toda su familia, allá el saludo para Rey Calderón y para Martín Zúñiga La gente que está por allá en Florida Y que bueno, nos hizo la invitación Para estar aquí un ratito acompañándolos En esta bonita veneración A San Juditas Bueno, Mari Fajardo La danza viene del Porvenir Estos le danzan y le danzan bonito El día de hoy a San Juditas Saludos para Fernando Barrón Dice para la tía Chuyita Chuyina Chuyina Que está en la cocina De parte de su río Tadeo Que está en Monterrey Vamos a ver a las señoras De la cocina Vamos a ver si nos dan oportunidad De entrevistarlas Y las vamos a sacar al aire Este saludo Chuyina Hey Hey Chuyina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para un saludo. Un saludo, dice para María Zúñiga Yáñez, de parte de Dalila Yáñez. Ahí están saludándolos. Y por acá también dice para doña Mari, de parte de sobrino Tadeo, que está por allá en Monterrey. Vámonos hasta Monterrey, está llegando la señal y por allá, le están mandando muchos saludos a todas las cocineras que andan con toda la actitud, ya preparando las enchiladas. Doña Mari, ahí salieron al aire sus saludos. sus hermanas, sus sobrinos gracias Irene Yañez dice saludos para mi hermana igualmente ya ven, si le están mirando que bueno y por acá anda el mero jefe Don Polo Don Polo arrímese para acá para que alcance enchiladas si no se arriman no le van a tocar enchiladas Don Polo si no se arriman no le van a tocar enchiladas y le doy y le doy una enchilada vámonos bueno ese es Don Polo hombre que anda muy contento oiga Don Polo se le juntó harta gente aquí en su casa ah pues que así es bueno que bonito que tenga esa tradición de rezarle a San Judas Tadeo es cierto por acá le mandan saludos Irene Yañez dice saludos para mi padre Don Polo Zúñiga también le manda saludos Juan Carlos y por acá pues bueno le siguen mandando muchos saludos toda su familia de parte de su nieto Tadeo de parte de su nieto Tadeo Por acá me siguen llegando los saludos Para las cocineras Dice la nena Sánchez Que se reporta desde el estado de Texas Dice para la tía Chuyita Chuyina de parte de Daniela ¿Quién es Chuyina? ¿A quién le dicen Chuyina? Yo nomás digo que Chuyina Chuyina de parte de Daniela ¿Por qué Chuyina? A ver platíquenos ¿Quién le puso Chuyina? Pues yo creo a mis papás No supo ¿Su papá o su mamá? ¿Quién cree que haya sido? Mi abuelita Su abuelita era la que le decía Chuyina Bueno Ahí están los saludos De parte de Daniela Que por allá la está mirando Y pues bueno Que le echen muchas ganas aquí a la cocina Dice Bernardo Barrón dice Saludos para ti a Chuyina De parte de Tadeo Ese Tadeo les manda saludos a todos y a todas Que no esté bien Ese Tadeo ¿Eh? Ánimo Bueno Las muchachas que andan por acá ya Con ganas de seguir danzando Las muchachas Las muchachas Eh Los amigos también que andan por acá Los chavalones Bien puestos el día de hoy Gracias por venir a danzar Amiga Mándamele saludos a la gente A ver Saludos a mi papá Saludos a Lara Para Don Philly Hasta Missisipi Don Philly y Lara ¿Y por acá? A mi tío José Lara José Lara ¿Qué más? Y a Abel Lara Ay es que son muchos A todos los Lara ¿Quién más? A mi primo Miguel Ángel Chávez Miguel Ángel Pues Lara Caballero Ándele Bueno Dice saludos Por acá dice para Anel De parte de Valeria De la Torre Por allá conectada ¿Eh? La sobrina ha consentido Pero ya está conectada Mandando saludos Por acá dice Pao Lara Saludos De parte de Irene Yáñez También de parte de Blanca Zúñiga Y de parte del Tadeo Ese Tadeo A todos se está saludando Y para el Cristian Zúñiga De parte de Irene Yáñez ¿Dónde está Cristian? Este Cristian Acá anda de este ladito También acompañándonos Saludos Dice para Paola De parte de Carlitos Barrón Y también para Paola Lara De parte de Dalila Yáñez Bueno Pao Echarle muchas ganas ¿No vienes a danzar? Sí Sí también Ah muy bien Ah es que como traía La chamarra Muy bien No Qué bonito Pues bueno Toda la familia Que por acá Se está danzándole A San Juditas Echarle muchas ganas Muchachas y muchachos Y bueno Dejamos a las cocineras Para que no se me chivien Miren Cuánta enchilada hay Cuánta enchilada hay Porque por acá ya están Bueno Por acá vemos Vemos ya Que están preparando Ya las enchiladitas ricas Y pues bueno Don Polo Vende aquí Supervisando Supervisando Que todo salga Como debe de salir Muy bien Excelente Vamos a mandarles un saludo Con todo cariño Con todo cariño Allá para mi amigo Yuyo Chávez Que bueno Por acá le están mandando Saludos a Nel De nuestros patrocinadores Allá también para Memo Hasta aquí el borito Se va el saludo Saludos para Edwin Y Mateo De parte de Daniela Y el saludo para Nelly Paola De parte de familia Herrera Y por acá dice Saludos para Edwin De parte de Cristian Rosales Para Edwin De parte de Juan Carlos Barrón Ahí está Adelí De parte de Vita Vitalia Salas También el saludo Ya para Cristiano De parte de Dalila Yáñez Ya nos llega el saludo De parte de Federico Dice orgulloso Saludos a Federico Orgulloso De su tierra La Memela Es el rancho La Memela Dice orgulloso 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 Saludos a todos los marrones Saludos enormes para mi amiga Azucena Cedillo Claro que sí, pues un saludo para sus papás, para Don Chón Y por supuesto para sus hermanos, para Juan que radica en la luna americana Para Estrella y para Hernán Saludos a todos para María Zúñiga Yáñez de Puerto de Juanita Moreno Bueno, pero ya está en la cocina Doña María Zúñiga Yáñez Doña Chuyina, así le dicen de cariño Vámonos, acá para los Rodríguez La gente del Porvenir que está danzándole bonito A San Juanita Tadeo Y bueno, muchas gracias a toda la familia Que hace posible que estas danzas estén por acá Acá para la familia Guerrero Les vamos a mandar un saludo enorme a todos los guerreros Las muchachas que vienen acá de San Antonio Muchachas, pues ya nos volvimos a encontrar, hombre Andamos en la misma gira Donde quiera nos hallamos Imagínense si anduviéramos peleado Muchachas, alguien a quien quieran mandarle un saludo Yo para mi papá, un saludo para José Aguilar Y para mi hermano Chabelín Muy bien, claro que sí ¿Dónde andan? En Mississippi Hasta Mississippi se van los saludos Bueno, claro que sí, saludos enormes para todos ellos Echenle muchas ganas, muchachas Sigan danzando bonito Gracias Bueno, es la danza de San Antonio de Padua Hoy danzándole también a San Julián Para acá le vamos a mandar el saludo a Yamileth Guerrero Que anda danzando De parte de su abuelita que está por allá en Monterrey, Nuevo León Doña Isabel Guerrero Saludos para Edwin Lara De parte de Cristel Rosales Zúñiga A Erika Calderón de parte de Blanquita Gallegos Para Evelyn y para Julieta Aquí están las muchachas Muchachas, les mandan saludos ¿Qué? Blanca Gallegos Que dancen bien, dice Está bien en la copa Vámonos Bueno, de parte de Blanquita Gallegos Muchos saludos por ustedes También anda con ustedes en la danza Quedó mal, hombre Quedó mal Ahora sí quedó mal En el bailable Por algo están los dichos Bueno, mis amigos Por acá me encargan un saludo De parte de unos grandes amigos De más de menos que los alegres del valle Originarios de esta bonita tierra De verdad unos señores En toda la expresión de la palabra Gente que pues bueno Hoy por hoy se está exponiendo La música regional mexicana Y un saludo para toda la familia Banda Amaro Para la familia Campos Martínez Para la familia Aquiano Campos Hasta la Unión Americana Muy en especial Allá de parte de un buen amigo El señor Roberto Banda Ahí está tu saludo Mi amigo Robert Aliste Ese acordeón Vayan preparando las guitarras El bajo sexto Porque va a haber actividad En el Facebook Live De Cabo y Palabana Váyense preparando muchachones Bueno pues sinceramente Muchas gracias a todas las familias Que nos están acompañando Que creen que ya se vino El fresco aquí en Ciudad del Maíz Ya andamos en sueterados Y en chamarrados Y con frío todavía Para acá nos llegan los saludos Para la tía María Zúñiga Yáñez Para Flavia Barrón Para Verardo Sánchez Zúñiga Para Carla Yasmín Zúñiga Acá de parte de La familia Herrera Allá para el amigo Huicho Huicho Que siempre se reporta Desde Monterrey Nuevo León Saludando a la familia Lara Maldonado Zúñiga Maldonado La gente de la MC Claro que sí Saluditos enormes Dice para las primas Muñiz Contreras De parte del amigo Francisco Flores Contreras Vámonos Pues bueno Gracias gracias A todas las familias Que hoy se reportan Con los saludos Y bueno para la gente Que nos está acompañando Bienvenidas señoras Ya hasta me dan ganas De quitarle su gorro En serio Ya tengo bien heladas Las orejas No Qué bonito Que estén aquí Acompañándonos ¿Les gustan las danzas? Sí Qué bueno Bueno Vamos a A seguir disfrutando Estas bonitas danzas Y bueno Gracias por estar aquí señoras Bienvenidas Y pues bueno Bienvenidos a todos Los pequeñines También que hoy Están aquí Presentes Pues bueno Para toda la gente Que nos acompaña Gracias Y por acá Vamos a mandarle Un saludo Dice para Las cuñadas Dalila Lupita Irene Blanca Que están en Monterrey De parte de nuestra amiga Mari Calderón Y patrocinadora oficial Pues bueno Les vamos a mandar Ese saludo Con mucho cariño Para Dalila Lupita Irene Y Blanca Hasta Monterrey Nuevo León La ciudad De las montañas Y desde aquí También Queremos agradecer Enormemente A toda la familia Zúñiga Yáñez Por la invitación Por recibirnos Y sobre todo Por venerar A San Juditas Tadeo Hoy 30 de octubre Sabemos que ya pasó Su mero día Pero créanmelo Que aquí en Ciudad del Maíz Hay muchas Muchas capillitas Muchos lugares De oración Para San Juditas Tadeo Y pues bueno Nuestra fe se desborda A tal grado Que no encontramos Danzas No encontramos La música Para el mero día Hacerle su fiestecita Pero pues bueno Como ustedes pudieron ver Desde el 27 Estuvimos allá Con la familia Salas Con los Chaves Con los Izaguirre Aquí en San Antonio Y hoy aquí en la Memela Y hoy aquí en la Memela También el día 28 Pues estuvimos allá Con la familia Ramírez Fajardo Allá en el Carrizal Grande También en las fiestas En honor a San Juditas Tadeo Pues bueno Gracias allá a nuestros patrocinadores Rey Calderón Martín Zúñiga Y Mari Calderón Radicados en Florida Por invitarnos Hoy nuevamente A estos bonitos festejos De San Juditas Tadeo Saludos para Guadalupe Martínez De San Antonio De parte de Guadalupe Torres Saludos allá Para Eduardo Mireles Bueno La gente que se conecta Día con día Saluditos allá También dice Para la familia Aguilar Que se encuentra en Oklahoma Para los Guzmán Que se encuentran En Monterrey De parte de Juanita Guzmán Y saludos acá Dice para Paulina De parte de Tadeo Ese amigo Tadeo Con una Una carretillada De saludos A ver Ya la vieron Por allá le están Mandando saludos Tadeo El buen amigo Tadeo Que está por allá En Monterrey Pues bueno Les manda Muchos saludos Ese Tadeo Trae una Carretilla llena De saludos Dice para Paulina Con mucho cariño Saludos Pues bueno Ese Tadeo Ya saludó A toda la familia El día de hoy Acá está Doña Luisa También Mire Doña Luisa Ya sacó Su gabán Ya la vi No hombre Se la voy a quitar Dice saludos Dice saludos Para Paulina De parte de su amiga Giselle Allá está Recordándose Giselle Duque Ya estuvieras Aquí Negra Pues bueno Por allá Don Zenón Les está mandando Saludos Eh Que andan por acá Para Doña Marta Para Marta Cuellar Para Pau Y para Ayer tuvimos baile Y ahora tenemos danza Poco ayer hubo baile aquí Si Bien bonito Hubo dos grupos Ay Juela Se acabaría Tres grupos Se acabaría Hasta la Uno de la mañana Que ahora se acabaría Ay Juela Estuvo con ganas Estuvieron las alhombras Que era Que era Cumpleaños Cumpleaños Ah Muy bien Estuvieron las alhombras Tocaban muy bonito Ajá Que bueno Saludos a Francisco y Elisa Suyiga Que radican en Texas Vicente y Brenda Y familia Que radican en Iguala Guerrero Con mucho cariño Los recuerdo Cecilia y Cecilia También radican en Texas Claro que sí Pues bueno Dice por acá Les mandan muchos saludos A todas ustedes Toda su familia Que las está mirando Y pues bueno Que disfruten mucho De este bonito festejo En honor a San Judito Que estamos bien Andamos en fiesta No Y ustedes ya andan Emparranadas Usted me dice Yo lo hice Que desde ayer Anda en las fiestas Desde ayer andamos en fiesta Eh Que hombre Y sabe mañana todavía De los difuntos Ya andan Ah sí pues ya mañana Ya mañana Hay que prepararnos Con las gorditas de horno Si hacen gorditas de horno acá Sí pues Y hay que prepararnos Porque los difuntos Los A ver si reviven Ándele Ya revivió San Juan Los fieles difuntos Empiezan a llegar El día primero ya Sí ¿Cómo se llaman Los angelitos? Los angelitos Llegan el día primero Los angelitos Sí Bueno pues hay que esperarlos Muy bien Por acá nos dice Saludos para doña Marta De parte de Blanca Zúñiga Yáñez Por allá Gracias Reportándose Blanquita Con mucho cariño Blanca Por acá Paulina Saludos para Jackie Vega De parte de Jackie Vega Ah saludos Jackie Eh Por allá la vieron también Y pues bueno Saludos para doña Marta De parte de Victoria Maldonado Hoy también por allá Victoria Gracias Vicky Vete Que se vengan Porque va a haber enchiladas Se los ha de nada Ya me fui a meter a la cocina No hay tamales por ahí No no hay tamales No Eso sí se los quedamos a beber No ya estamos muy entamalados Oiga Ya hemos comido muchos tamales Todos los días hay tamales Todos los días hay tamales Ya en estos días Todos los días hay tamales Todos Sí Pues bueno Mucho gusto saludarlas Nos seguimos viendo Vamos a ver quién más anda por acá Ah vamos a empezar La celebración del rosario Así es que pues bueno Nos vamos a dejar un ratito Con el rosario Señor mío Cumplio en tu bondad Y en tu victoria Que me los perdones Por los médicos De tu preciosísima sangre Pasión y muerte Me des la gracia Por alimentarme Y perseverar Impulsando amor y servicio Hasta el fin de mi vida Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga tu señor Tu voluntad Y en la tierra Como en el cielo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y bendito es el fruto Gloria al Padre Gloria al Hijo Y a Dios 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 María María Madre de gracia Madre de misericórdia Madre de misericórdia Madre de misericórdia Abrir Señor Nuestros labios Y nuestra boca Para alabar Y bendecir Nuestro nombre De María Santísima Y Señora Nuestra Limpia Nuestros corazones De vanos Impuros Y pertinentes Pensamientos Y luz A nuestro entendimiento Que encaman Nuestra voluntad Para que diga Y atentamente Desea Nuestra emoción Nuestra Santísima Rosario Y merezcamos Ser oídos Y presentados Ante el divino Cantamiento De vuestra Divina Majestad Para que con el nombre Del Padre Del Hijo Nos venga La bendición Por los siglos De los siglos Amén Los misterios Los misterios Que vamos a meditar Hoy Son misterios De vosotros Primer misterio La anunciación Del ángel A la Virgen María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga su suerte En tu voluntad Y en la tierra Como en el cielo Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Bendita eres En todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Amén Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, que para nosotros los pecadores, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nuestro hogar de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón del Hijo y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. nuestro que estaje en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que nos llames. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve, María Santísima, es cosa de Dios, Espíritu Santo, Amén. Amén. Oh Dios Padre Celestial. Amén. Oh Dios Hijo Redentor del mundo. Oh Dios Espíritu Santo. Amén. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra, fuiste digno de ver a Jesús y María y gozar de su compañía. Ruega por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol. Ruega por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse y lavar tus pies. Ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús. Ruega por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo, resucitando de entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ruega por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Pentecostés. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey y a otro. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios por felices y curáculos. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre. Ruega por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los cintos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo. Ruega por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Oh, Apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh, Apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh, Apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Ruega por nosotros. Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Oh, San Judas, que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. espíritu. Ruega por nosotros para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos. Te rogamos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los que han abenturado para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y de las benditas ánimas del purgatorio. Los pecados del mundo, escúchanos, así sea. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros. Convite y gloria de bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. A visitarte hemos venido, Padre amoroso, y en sus divinos ojos prenden las felicidades. Oración. Oh gloriosísimo apóstol, San Juan, fiel, siervo y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a vuestro querido Maestro, en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Jogad por mí que soy tan miserable y acepto el consuelo de este privilegio especial. Hamos conseguido de socorrer, visible y fuertemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo, en todas mis necesidades, divinaciones y sufrimientos, y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escopidos, por toda la eternidad. Os prometo gloriosos, San Judas, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de hogaros como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda para fomentar vuestra devoción. Amén. A ti, corazón sagrado de María, María, Madre de Dios, te suplico y bajo en vos, y me libres del pecado. Y hoy queda en tu cuidado para que en vida y en muerte me cese tu la mejor suerte de pasar por ti a la gloria. Adonde Dios de ti, Señora, os alaba eternamente. Bendito y alabado sea el Santísimo Sanframento del altar. Amén. En el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. Ya que nos protege el santo como bebé de la madre, tú y nos contigo el santo, ya que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de los santos, por la luz, en el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado, en el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. Ave María, Madre de Dios, en el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. Ave María, Madre de Dios, en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo.